Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo. Vamos a vivir en nieve, entre nieve y verde, bro. Es que si no no hay nada decente. Tiene arco o algo. Se le ha hecho una lanza. Mira por mí. Estoy yendo para ti, bro. Tiene una. Otra. Ha tirado. Y muerto. Bueno. Lleva piedra. Lleva algo de piedra. Vamos. Aquí va a ser la casa. ¿Te gusta? Toma, pilla. A mí me encanta. Toma. A ver si me acuerdo yo cómo era mi main. Pídete ya adentro. No hace falta, no hace falta, bro. Uy, el armario. Lo he puesto mal. Luego se rompe. Está la orillita ahí cerca, ¿sabes? Y el embarcadero. Nos podemos hacer un embarcaderito luego pequeño, ¿no? ¿Qué es eso de ahí al fondo? Ah, el puerto. Hay que poner... Bro, 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 bro. ¿Por qué no nos hemos hecho la casa ahí? Bro. Tú, ¿qué has dicho ahí? Bro, pilla madera. Pilla, pilla madera y nos movemos ya. Madera saco, bro. A 50 de vida al menos. Oh, qué sitio más chulo, bro, para hacer la casa. Y lo que me está gustando es que hay un caminillo aquí para barrilear y todo, ¿sabes? No le doy. No le doy. Guille, ayuda. Voy, 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 voy. Corre para atrás. Lleva una. Tiene otro en tu espalda, bro. Muerto uno. En tu espalda, en tu espalda. Dos, me vienen dos más. Me van a matar, bro. Me matan, bro. Me han matado, bro. Lleva hit, eh. Lo tiene a una. Lo tiene a una, bro. ¿Me mata a uno? Pues lo dejé a 60. ¿Llevas mucho? Sí, bro. ¿Las mata a todos? A uno solo. ¿Y el otro? ¿Se ha ido o qué? Se ha mirado. Otro caballo aquí. A lo mejor hay alguien por aquí cerca. Mucho, mucha gente ahí, bro. Otro o cuatro, tío. Van a construir, bro. Dale. Hit. Hit. ¿Me han dado, bro? Por la derecha otro. ¿Qué? Hay un pipa y todo. Hit. Me han matado. Son muchos, bro. Bro, hay otro aquí. Con cuatro. Es una... Cinco, tío. Una Zerg, bro. Una Zerg. No, tienes que mudar. Dios mío. Bro, creo que nos han construido, ¿eh? No. No. Voy a... Se han hecho la casa al laillo. Al laillo. Pero hay que ponernos los dos solos al lado de eso, bro. No, no. Nos vamos a ir. Pero antes de irme le lleno de esos armarios. ¿Te la juego yendo a la gasolinera? Amigo mío, ¿puedes hablar? Sí, sí. Le he puesto un armario y voy a poner otro. Corre, bro, ¿eh? No tardes. Vale, ya voy. Vale, sale otro. Me están siguiendo. Le estoy haciendo el lío, ¿eh? Me viene con espada. Oh, se me ha quedado parado, tío. Me ha tirado. Ya aparece en el saco y voy para allá otra vez de una. Otro armario. Otro armario. ¡Anda, que son pocos, bro, metiéndose dentro, na' que es, bro. Qué malo que es, viejo. Madre mía, qué pena. Mira, mira todos los que vienen por... Bro, bro, bro. Dios, 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 bro, 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 bro. Bro, ¿cuántos son, bro? Bro, 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 todos los que me he metido yo aquí. Bro. ¿Qué son dos mil? Dios mío. Que lo estoy viendo, bro. Dios, 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 Dios. Dios mío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. What the fuck, bro? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Por favor. Vámonos. Vámonos de aquí, por favor. Vamos a llevarnos a esta puerta. ¿Tienes ahí al que ha quedado algo por ahí? No. Ya podemos correr, ¿sabes? Toma, calabazas, come. Toma, quita el saco que me lo llevo. Vámonos de aquí, tío. Yo no voy a ir bien entre dos cerdos. Nos van a matar. Vamos, es que no nos van a dejar avanzar. Nos vamos y ahí a la derecha del mapa, tío. Lo que necesitamos es... Una barca. Una barca necesitaríamos, tío. Vámonos. Ábreme y salgo. Vámonos. Corre, para agua. Vamos a cambiar de zona, hermano. Se nos han puesto ahí dos cerdos que te quedan loco, tío. Aquí me la voy a plantar, ¿eh? Yo no picaría mucho mientras esté haciendo la base, bro. Porque escuchan los árboles que ahí vienen. Eh, cuidado, un tío a la derecha. Y va tocado, ¿eh? Es uno nada más, ¿no? Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno cerca. Vale. Lo tengo aquí conmigo, bro. Hit. Bro, corre, corre, por tu madre. Son muchos, son muchos. Corre, corre, Guille, corre, corre. Corre, no peles. Me han dado. Tío muerto. Corre. Son muchos, bro. Madre mía, son 5 o 6, bro. Es que no, es que da... Me han traído cuatro por un lado y otro... Sí, sí, tengo un hasi detrás mía, bro. Corre, pero como perdigón, bro. Uno las mata, me viene mochón en la cabeza, bro. Estoy muerto, bro. ¿Vas para ti? Estoy muerto. Nada, me ha matado, me ha matado. Bro, bro. Vienen directo en el caballo por mí. Este sí es sniper, bro. Este es otra vez el mismo, chaval. Vale, este sí es sniper. Bro, este tío me tiene alto ya, Guille. Con Python el stalker. Bro, me tiene harto, bro. ¿En la puerta de la base? Me tiene ya harto, tío. Puerta abierta, bro. ¿Te han matado? Sí, pero este no es. Este no es, bro. ¿No es ese? ¿Eres tú el que viene? Sí, soy yo, soy yo. Vale, toma, toma, toma. Te invito a mirarte, ¿coge? Pues tengo dos huecos. Yo creo que este no es, eh. Pues yo no lo entiendo, loco, ¿dónde sale el tío ese? Tú el rato. Full deep. ¿Full deep? Sí. Oh. Este no es, bro, yo creo. ¿Puede venir que te dé todo? Pues espera, estoy soltando. Pues no sé, Colquete. ¡Hala, Guille! ¿Qué? ¿Qué tiene, bro? Bastante. Pues en cuanto se me haga la caja hay suerte y todo, bro. Te ha soltado y voy. Vale, lo tengo aquí. Tengo el stalk aquí. Me acaba de matar. Bro, ya, ya, ya. Esto se está pasando de castaño oscuro. Mira cómo se va por el otro lado. Mira cómo se va por el otro lado. Viene por aquí y se va por allí. Mira cómo se va al lado contrario de que yo le vengo, bro. Pero sabes dónde va. ¿Lo estás siguiendo? Más o menos. Aquí vive. Aquí vive, bro. ¿Puedes venir? Estoy yendo, pero no llevo nada. Una lanza. Tú ponte ese lápiz y conforme salga, lo dejas salir y le clavas la lanza. Bro, bro. ¿Qué? Sí. ¿Sale, eh? Nada, él sabe mucho, bro. Sabe muchísimo. Lo enca la lanza, eh. Pero que me ha salido disparando. Yo le he pegado un par de clavos y falla mucho, tío. A ver si los chequean ya los admin, tío. Will check. Baneado. 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 Yo lo he reportado también. Ah, la putada es la puerta de chapa. ¿La habrá deja abierta? Buah. Buah, sabe. No creo, ¿no? Que le haya dejado abierta. Bane, chatting. ¿Lo veis, no? Vamos para su base, Guille. Que la tenemos abierta. La tenemos abierta. ¿Y eso? Obviamente, es mi loot. El armario no te la ha abierto, tío. Da igual. Tengo Python, bro. Mira, mi equipo. Todo, bro. Todo. Todo. Míralo. Míralo. Hay gente fuera, ¿eh? Toma, carga, carga, escopeta. Carga, escopeta. Pilla todo lo que puede y nos vamos. Ahora venimos y rompemos el armario. El sulfuro, la pólvora. Se escucha agua. Yo creo que... ¿Qué es el admin? ¿De dónde has sacado el metal para poner la puerta si no tiene nión? No lo sé, bro. Vamos y ahora venimos y petamos esto. Vamos. ¿Saludo yo? No, lo que se escucha es... El este, debajo del agua. ¿Sabes? Debajo del suelo. ¿Bug, no? Qué grandes, tío. De verdad. Me emociono. Qué grandes, tío. En este servidor. Qué grandes, bro. ¿Tú crees que mañana estás vivo en el guay? Claro, bro. Y si no, empiezo otro. Mira. ¡700! Ya va. Y dicen, no, no tiene nada. Tú me hablas... Quítate. Gente, gente. Vale, vale. He cerrado la casa. Ni abra, eh, que está ahí. ¿Es una escopeta? Sí, pero espérate. Ha salido, ha salido. A ver, abre. Yo no llevo nada a pena, eh. Si quieres salgo yo. No, no. Hostias, compadre. Dos niños. Me estoy curando, eh. Espérate, espérate. Una venda. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra casa? No. No, no, no. O sí. No sé. Abre, bro. Abre, bro, abre, bro. ¿Qué va a entrar? Bro. Bro, 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 bro. Mi base. Tírate aquí, tírate aquí, tírate aquí y pon puertas de chapa. Creo que no, creo que a los vecinos. Es a los vecinos, eh. A los vecinos, a los vecinos, a los vecinos. Uf, pon puertas aquí y mejora núcleo. ¿Qué cosa? Está la puerta de chapa, bro. Ya pone otra. Pon puertas. ¿Quién me ha cagado, digo ya? Pon puertas, bro. Bro, 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 bro. Me voy para allá mejor a la base, ¿vale? Está el tío ahí, eh. No, pero yo voy a... Dejo todo aquí. Me pego kill. Dios, yo quiero ir ahí. ¿Sabes quién son? Seguro, bro, que se creen que somos nosotros, bro. Es verdad, los colegios. Bro, hazme caso. Son los rusos. Se creen que somos nosotros. Sí. Bro, bro, bro. Son los rusos. Se creen que somos nosotros los que le he puesto cuatro armarios. Bueno, lo que voy a hacer es hacerle el bunk a la base main del Tiri. Se lo voy a hacer ya aquí y antigriffeo, bro. Hay que picar madera, ¿eh? Como los turcos vean dónde vivimos estar, prepárate para un wave muy loco. Porque van a venir a por nosotros, fuego. Estoy haciendo tres python, ¿vale? Con tres linternica. ¿Qué hacemos? ¿Nos damos una pequeña farmadita primero para darle más seguridad a la base? Pues parece bien porque creo que como nos vayamos al metro. Están tirando satchel ya. Nos tiran de una pared y estamos bustos. Pato, un par de picos ahí. En un momentillo. Venga, vamos. Vaya casita se están haciendo en la orilla, ¿eh? Está full paja. Un dos por dos. ¿Aquí abajo? Sí. Full paja, bro. Porque full paja la reventamos. Pero puede tener un núcleo de piedra. Vamos a acercarnos. Vamos, vamos, vamos. ¿Hola? No sabes jugar, bro. ¿Hola? No sabes jugar, bro. Tiene las foundations de piedra y ya está. Hola. El armario aquí, bro. Ya está. Ya que hay el armario. Oh. 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 Bro, bro, miradse aquello ese. Algo tiene. Vamos aquí también. Lo pillo. Pobretillo. Madre mía, bro, tío. Si con todo lo que se ha gastado en la paja. Se hace. Se ha... Yo. Está clarísimo. Dios, que me caiga el agua, tío. Pero este pib tiene que volver y estará farmeando, supongo. Lo pillamos. Oye, ¿os puedo vaciar alguno que voy lleno? Y sigo picando. Yo, yo. Yo, yo. Yo creo que eso, bro, que va a estar... Ves crafteando todo en grasa. Toda la grasa en lo grave. Yo diría de ir tirando pa' la base ya, ¿no? ¿Cómo vas de farmeo tú? Yo llevo dos líneas. Venga, vamos a dejarlo y... Le meto los hones y nos vamos y eso al metro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!